Ya no rendirás, nunca jamás, por ti me canso de esperar No te tendré mis noches, me faltan las días, que haré con esta vida si ya no estás Que haré tu única visión desesperada, si no me escuchas más Ya no rendirás, nunca jamás, por ti me quiere, ahora la ansiedad No besaré tu boca, no envolveré tu cuerpo, con el banco caliente y pasión Que haré tu única visión desesperada, si no me escuchas más Ya no rendirás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Tal vez será mejor, que no me esperé, si siempre no vendrás ¿Dónde hablarás? ¿Qué sentirás? Ya no rendirás, nunca jamás, por ti me quitarán No perdés miedo, que me quitarás, sin vomito sin verlillas No perdás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Tú te esperas, si hasta me duele el pensar Que todo lo mío ya no tiene sentido Y yo arreglaré el amor de las marcas Y haré con mi canción desesperada Si no me escuchas más Yo no puedo ser más el mismo Si no me escuchas más, si no me escuchas más Si mi alma es un desierto Así siento que mi viejo La voz de Dios a mi corazón A ver ese largo Que no creeré Si no me escuchas más Si no me escuchas más Si no me escuchas más Si no me escuchas más